Durante el 2021, aumentamos nuestra capacidad de oferta de unidades de cuidados intensivos en un 700%, al pasar de 23 a 163 camas. Se continuó la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones en la Atención Oportuna de Migrantes, especialmente en atención a gestantes venezolanas y a población migrante sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del territorio antioqueño. El Hospital General de Medellín avanzó en su proyecto de crear una unidad de cuidados paliativos, servicio que se viene prestando a pacientes con enfermedades crónicas, progresivas e irreversibles. Más de 500 personas y sus familias han recibido atención en cuidado paliativo. Se vincularon 44 mamás como donantes nuevas. Se recolectaron 543 litros de leche humana, de la cual se beneficiaron 1,259 recién nacidos hospitalizados en nuestra institución. En cuanto a investigación, se realizaron 43 publicaciones, 41 artículos científicos originales y dos capítulos de libro. Asimismo, se obtuvieron cuatro premios derivados de investigaciones realizadas en el hospital, o en las que participaron personal con la afiliación institucional. En dos congresos internacionales, uno nacional y una jornada de investigación de la Red Nacional de Investigación en Cáncer. En el marco de los 25 convenios de docencia-servicio suscritos entre el hospital y las instituciones de educación superior, 6,513 estudiantes realizaron sus prácticas. 4,682 fueron estudiantes de pregrado. A nivel técnico, se recibieron 1,014 estudiantes. 789 fueron estudiantes de posgrado clínico. Y 30 estudiantes de auxiliar de enfermería del SENA, pertenecientes a la Policía Nacional. Un equipo interdisciplinario del Hospital General de Medellín realizó por primera vez en la institución un exitoso procedimiento denominado Similexid, en un bebé quien sufría una patología congénita llamada gastrosquisis. Este equipo estuvo integrado por ginecología y obstetricia, medicina fetal, anestesiología, cirugía infantil, neonatología, enfermería e instrumentación. La revista América Economía Intelligence clasificó al Hospital General de Medellín como uno de los mejores centros hospitalarios públicos de América Latina para la atención en los pacientes. Asimismo, lo clasificó en primer puesto como Hospital Público de Colombia y de América Latina en ginecología y pediatría. En los servicios de urgencias adultos, pediátricos y obstétricas, se atendió un total de 60,273 usuarios. Se creó la unidad para la atención integral de donación y trasplantes de órganos y tejidos. Hubo 70 alertas de potenciales donantes, con un aumento del 370% con respecto a años anteriores. Se logró el rescate de 5 donantes, de los cuales se logró extraer 16 componentes anatómicos, 11 órganos y 6 tejidos, beneficiando a 16 receptores que salvaron o mejoraron su calidad de vida. El laboratorio de cocreación del Hospital General de Medellín, único en su género en un hospital público en Colombia, obtuvo la creación de tres nuevas líneas de desarrollo. Se amplió su infraestructura, pasando de tener tres espacios funcionales de 20.45 metros cuadrados a seis espacios funcionales, con un área de 60.97 metros cuadrados, y se fortaleció su tecnología. Pensando en el bienestar y comodidad de los pacientes, usuarios y nuestro personal, en el Hospital General de Medellín venimos realizando adecuaciones en diferentes áreas de la institución que permiten un desarrollo armónico de las actividades y brindan un espacio confortable a propios y visitantes. Al tiempo que damos respuesta a la propuesta de contar con una infraestructura humanizada. En primera instancia, adecuamos el banco de leche humana del Hospital General con la instalación de una señalización amigable con las usuarias que aportan este líquido vital y al personal que labora en el proceso de recolección y pasteurización. De igual manera, reubicamos en el cuarto piso de la Torre Sur el programa Madre Canguro, de manera que hoy pueden operar cómodamente sus áreas de sala de espera, fisioterapia, consulta médica, psicología, trabajo social, valoración de retina y audiología y adaptación grupal. De otro lado, con el fin de facilitar el acceso a la institución para que se haga de manera organizada y ágil, reestructuramos el ingreso a las instalaciones de nuestro hospital. Es así como habilitamos la puerta de consulta externa y modificamos el ingreso por la entrada principal para que se recuperara el espacio del hall para comodidad de los usuarios y para el registro sin contratiempos. Es de señalar además que instalamos una ambientación especial en áreas específicas como el programa porque la salud inicia antes de nacer, ascensores, la consulta de gineco-obstetricia, imaginología, cafetería segundo piso y laboratorio de cocreación, entre otros. También fue instalado un aviso luminoso para destacar la ubicación de consulta externa y fue renovado el letrero de urgencias. Además, se le dio una mejor presentación al jardín adyacente a consulta externa. De igual manera, con el fin de ofrecer una información más visible, se unificó la presentación del sistema interno de carteleras. Finalmente, con el fin de ofrecer sano esparcimiento a nuestros servidores y atendiendo a una sugerencia de la comunidad, ampliamos la terraza del tercer piso, iniciativa que consistió en adecuar las dos terrazas para convertirlas en un amplio espacio lúdico para beneficio de todo el personal del Hospital General de Medellín. Un puente peatonal conecta las dos terrazas, las cuales están dotadas de bancas con parasoles, materas y jardines verticales. De esta manera, seguimos trabajando con el propósito de ofrecer espacios amables, gratificantes y humanizados para todos, que contribuyan a una mejor convivencia.